Aquí estamos, por fin. Ha costado, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, el que la siga la consigue, ¿no? El Alto Tajo es una de las zonas más importantes para la biodiversidad que tenemos en la península ibérica. Es un triángulo del agua donde nacen algunos de los ríos más importantes de toda la península ibérica. Necesitamos conservarlo, pero también recuperar algunos de sus cauces que necesitan de nuestra ayuda para volver a ser cauces sanos y vivos. Seleccionamos el río Cabrillas por viabilidad también del proyecto. Y luego, sobre todo, lo que buscábamos era beneficio ambiental. ¿Cuánto tramo de río podemos recuperar? Es decir, ¿cuál es el balance de coste-beneficio de la actuación? AEMS Ríos con Vida lleva muchos años intentando devolver la continuidad a los ríos. Desde WWF España compartimos el objetivo con AEMS Ríos con Vida de recuperar los ríos. Esto significa, en este caso, eliminar dos barreras que son una pequeña obra que, sin embargo, van a tener un gran impacto sobre el río Cabrillas. Tenemos inventariados casi 30.000 obstáculos en los ríos españoles. Esto es un granito de arena en el desierto. El tema es elegir un caso en el que también demuestres lo que nosotros venimos persiguiendo para recuperar los ríos. Yo creo que el ejemplo de este proyecto también tiene eso. El cómo se puede, desde una organización, hacer una obra de esta envergadura, aun siendo una presa pequeña, pero durante todas las fases. Pero nuestros proyectos tienen que enseñar a la sociedad esta problemática. Al final las presas han sido útiles durante un tiempo para un determinado uso y en un momento determinado dejan de ser útiles. Entonces se convierte en algo que tiene un impacto negativo y que no se puede quedar ahí permanentemente. Y también sabemos por la ciencia que los pequeños obstáculos, la sucesión de pequeños obstáculos abandonados en los ríos, pueden tener un impacto tan fuerte y tan intenso como puede ser una presa más grande que está en uso. La naturaleza de un río es movimiento. Si nosotros ponemos barreras en los ríos, como estas pequeñas presas, el efecto sobre este fluir libre es enorme. Porque la fragmentación de los ríos es todo un problema que nos está condicionando la capacidad de supervivencia de las comunidades vivas, pero también su capacidad de recuperación y de adaptación ante el cambio. Ahora estamos en un horizonte de probablemente el cambio ambiental más importante que hemos tenido desde que el ser humano está sobre la tierra. Nuestra salud y la del planeta depende de los ríos, depende de los ecosistemas terrestres que también necesitan de unos ríos buenos. El beneficio de lo que hemos hecho, de todas maneras, no es solamente una mejora de la biodiversidad. Bueno, tenemos que entender que la biodiversidad también somos nosotros. Un río bien conservado son recursos, son por ejemplo recursos de pesca, por ejemplo, de un sitio que puede tener más atractivo para eso, para la pesca. Pero también un medio ambiente bien conservado natural es un polo de atracción, simplemente como paisaje. Y al final tendremos ecosistemas más sanos y también vidas más saludables, seguro.